Entonces nada, me presento para todos vosotros, bienvenidos. Primero bienvenidos el público, veo mucha gente conocida. Sé que hacía mucha ilusión esta presentación y quería decir que tanto los traductores como el editor son muy bienvenidos en nuestra casa. Es una casa online pero es la casa de la SEPA y tenemos el placer de dar acogida a la traducción de Lichín de Eranos. Voy a empezar a presentar, empiezo por Cruz Mañas, Ladies First. Entonces Cruz es psicóloga clínica, ha hecho la tesis doctoral sobre técnicas oraculares, especialmente Lichín en psicoterapia. Ha publicado numerosos libros y se ha implicado en la traducción de Lichín de Eranos. Y actualmente tiene un centro de retiro en las vecísimas Alpujarras. Y me paso a Santena Sabadini. Él es físico. Él ha publicado también muchos artículos y libros y es parte también de la traducción porque hace la traducción con Lichín de Eranos. Hacemos a hacer una traducción al italiano. Se encuentra con que Richema le dice que la cosa es mucho más complicada que una cosa rápida y finalmente se hace asesor de Eranos. Y bueno, empieza un camino largo con Lichín de Eranos. Eso con respecto a ellos. Tienen un trabajo muy bonito en todas sus obras, en El Espíritu del Valle, que es como se llama su centro de retiro. Y después querría pasarme también al editor, al director del editorial Cántico. Es Raúl Alonso. Él es también escritor, es poeta y yo querría felicitarlo por la edición porque es una edición preciosa de Lichín de Eranos. Está muy cuidada, está en rojo y en blanco y en negro para distinguir el texto original de las traducciones y el hacerlos lo asequible. Y bueno, tiene la búsqueda de hexagramas, es súper fácil. Es un libro editado con delicadeza y con cariño. Entonces, nada más, os doy la palabra a Raúl, a Cruz y a Santena. Sois súper bienvenidos en nuestra casa. Estamos muy contentos de teneros entre nosotros. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, sí. Muy contentos nosotros también. Raúl, ¿te apetece quizás un poco comentar algunas cositas del libro? Claro que sí. Bueno, la verdad que la historia de Lichín de Eranos al español viene seguida de unas curiosas sincronicidades. que me han permitido, lo mejor de todo, conocer a dos personas como se entiende como Cruz, profundamente comprometidos con la sabiduría, con la psicología, con unos valores muy honestos, ¿no?, ¿no?, de la vida ecológica, del desarrollo humano, del desarrollo de la conciencia, ¿no? Y yo siempre he sido una especie de fan de Lichín y, claro, me he movido con las traducciones habituales, especialmente la de Willem, ¿no?, aunque tengo muchas, muchas traducciones, pero claro, cuando a través de otro autor de la casa, Abdenur Prado, él me habló de ellos, de Santena y de Cruz, era el amigo de ellos, y me comentó que ellos estaban trabajando en la traducción al español de este Lichín. El hecho de que fuera Lichín de Eranos ya me llamaba poderosamente la atención, ¿no?, por su vinculación directa con la psicología yunguiana y con la historia de toda esa evolución del conocimiento, ¿no?, en el siglo XX, ¿no?, ligado a esa institución. Entonces nos pusimos en contacto, Abdenur me puse en contacto con Cruz y con Santena, y ya desde el primer día que nos vimos surgió en nosotros una muy bonita amistad, hubo una, no sé si llamarlo, un reconocimiento en nuestro ser y desde entonces pues he intentado acompañarle en la medida de mis posibilidades también en esa también increíble aventura que en los últimos años han llevado a cabo, esa construcción de un centro dedicado al encuentro personal, igual al desarrollo de la conciencia a través de Lichín y también del trabajo con la tierra, que están llevando a cabo en una remota, en un remoto refugio en la Alpujarra Granadina, ¿no? Ya prácticamente parece que ya donde no se puede subir más, ¿no? Un entorno lleno de belleza que de verdad animo a todas las personas que estén interesadas en seguir trabajando de una manera también muy distinta quizás a las habituales, a las tradicionales, con el Lichín de Aéreo, con esta bonita traducción, digamos, dirigidos o más bien facilitados por Santena y Cruz, ¿no? Es también un honor, ya no solamente por la calidad moral de estas personas conocerles, sino también por el prestigio que tienen a nivel científico y a nivel académico, ¿no? El Cruz es doctor en psicología, bueno, Santena tiene un largo recorrido también en el mundo de la astrofísica y por supuesto de la sinología y este trabajo, haber tenido la bendición de poder encargarnos de editar este libro, esta traducción, pienso que es la traducción más exhaustiva que hay de Lichín al castellano partiendo de las fuentes originales, es una traducción directa, aunque existen dos traducciones más directas de las fuentes chinas, el castellano, la editada por Siruel y luego otra que está agotada, esta es la más, digamos, la más exhaustiva y la que ofrece a través del enfoque epistemológico de los campos de significado, que creo que es un sistema que planteó Ritzema, ¿no? Junto con Santena, ¿no? A través de los campos de significado nos permite penetrar de una manera muy personal, muy abierta también a la sincronicidad, a todos los matices psicológicos que nos puede revelar cada hexagrama. En cualquier caso, creo que las personas más indicadas para hablar de todo esto y para contestar vuestras preguntas son Cruz y Santena, yo desde luego, nada, decir e insistir en que es un honor y un privilegio haber tenido la ocasión de editar esta gran obra, una obra histórica también en muchos sentidos, también por lo que significa en el ámbito del conocimiento en español y nada, pues agradecerles también a Santena y Cruz que han confiado en la editorial para hacer este bonito trabajo. Los dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Os gustaría hacer alguna introducción o comentar un poco cómo es la historia, cómo ha sido la historia o como vosotros queráis, sí? Sí, pues vemos, ya que Raúl ha dado un poco, bueno, ha estado dando la introducción a los campos de significado y cómo Ritzema y Santena trabajaron en ello, ya que está aquí Santena, yo creo que podrías hablar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia más a esta hora, no? Sí, podría, podría, podría dir algunas palabras sobre las características del I Ching de Eranos, porque lo llamamos de Eranos, que ha nacido ahí y ha nacido en un espíritu particular que ha encarnado en el I Ching de Eranos, el hombre que ha sido presidente de la fundación y director de Eranos por muchos años y ha sido un devoto del I Ching toda su vida, desde que lo ha encontrado cuando él tenía 20 años hasta que se murió en 2006, ha sido para él una guía espiritual, un centro de su trabajo interno y externo. Bueno, partiendo del hecho, perdonáis mi español, que es muy horrible. Empezando con Willem, como todos nosotros en Occidente hemos empezado, y siendo como un cudo-fudo con este libro y con lo que él presentaba, hasta darse cuenta que, por maravillosa que sea la traducción de Willem, es una posible elección, una posible manera de leer estos textos. en parte condicionada por el pasado de Willem como misionero, en parte condicionada por su estudio del neoconfucianismo, el texto es más abierto, el texto es aún un texto chamánico, que viene de los pronunciamientos de xamanos en estados de trans, que contestaban a preguntas. Y Rudolf concibió esa atrevida idea, le da una traducción que podía transmitir al lector occidental la variedad de significados contenidos en el chino. Lo que un chino corto reconoce inmediatamente leyendo el texto no es accesible en una traducción a lo occidental, porque la limita a una posible lectura del texto. Así concebió esa idea de palabras núcleo y campos de significado como instrumento para tener tan que posible, digamos, un acceso para el lector, la lectriz occidental con el texto chino. Fue un enorme trabajo. Con el rolodec. Sí. Explica lo que era. Sí. Rudolf y yo trabajábamos en una manzada de éranos bajo el techo que estaba llena de libros, de diccionarios, de apuntes. Y nuestro instrumento de trabajo principal era el rolodec, que no creo que existen, que se fueron desde tiempo. Era una sorta de computer primitivo, porque era un ensieme de fichas. Sí. Una ficha para cada palabra que aparece en el texto. La ficha poniéndola en contacto con el significado de esta palabra en varios diccionarios. El diccionario Ricci, francés, y Wells Williams en inglés. Así que era un maravilloso... Un poquito más alto. Un maravilloso instrumento. En este trabajo, Rudolf y yo nos juntamos mucho. Él era una persona extraordinaria. Y tengo que decir que lo hicimos con mucha alegría. Con la misma alegría que luego he encontrado a trabajar con Cruz. Bueno, aquí tenemos ese libro que es una invitación, como decían los chinos, a rodar, rodar las palabras en el corazón. No es que nos da el significado o la respuesta, sino nos invita a un trabajo. Es un libro que requiere al lector de trabajar, de involucrarse, de leer los campos de significado y acoger lo que más resuena, lo que más nos invita en términos, en respuesta a la pregunta que hemos hecho, a la situación en general y a nuestra personalidad en ese momento. Así que ese tipo de libro. Nace en Eranos. Cruz puede contar bastante cosas de Eranos. Yo viví con mucho placer. Diez años con continuidad en Eranos. El lugar es magnífico. Es una, ahora tres casas en la orilla del lago Mayor, el lago Mayor, con un jardín con árboles inmensos. Una biblioteca preciosa, claro, en esta vieja casa donde el suelo cruje caminando. Creación de una mujer holandesa, Olga Ferber-Kaptain, la fundadora del centro y grande amiga colaboradora de Jung, que la asistí en todo ese proyecto, del cual paso a Cruz. Me pasas el testigo, ¿no? El testigo. Vale. Contanos cuál. Bueno, pues mira, sí, yo tengo la perspectiva contextual histórica. Digamos, Sandén ha hablado de por qué de Eranos y cuál era la particularidad, digamos, técnica, ¿no? Del libro. Y, bueno, lo que yo me he encargado, que en otras traducciones no había, ha sido en desarrollar el contexto histórico de Eranos en relación con la obra, Con el Ichín, ¿no? A mí me ha gustado mucho que hemos también subtitulado el proyecto del Ichín de Eranos, ¿no? Efectivamente, Rudolf, bueno, pues cuando ya él, cuando, bueno, es que la historia es un poquito larga, la voy a resumir, pero básicamente cuando Rudolf ya a finales de los 80 y primeros de los 90, que ya lleva pues unos poquitos de años en la presidencia en solitario de Eranos, él decide sacar a la arena pública lo que es un trabajo que él llevaba haciendo desde que llegó a Eranos, pues antes de que Olga Frebeck-Captain muriera, ¿no? Esto fue en el 1962. Lo bonito es ver que el vínculo este de entre, o sea, de Rudolf, Sema, con el Ichín está muy vinculado también a Olga Frebeck-Captain. Ella era una gran enamorada del Ichín y igual que Jung se conocieron en la Escuela de Sabiduría del Conde Kaiserman en Alemania, precisamente coincidieron cuando Richard Willen estaba presentando su traducción y bueno, pues estaban todos muy interesados y eran amantes de esta obra. Olga siempre mantuvo ese amor por la obra, pero más en el interior de Eranos. Digamos que nunca fue un objeto de estudio en los debates filosóficos ni tampoco, por supuesto, de práctica, mucho menos, ¿no? Tenemos que esperar que pase el tiempo porque de hecho en 1934, un año después de la fundación, Olga Frebeck-Captain le pregunta a Jung por carta que si se pueden hacer las conferencias de verano sobre el Ichín y sobre la práctica del Ichín y Jung le dice que los tiempos no están preparados para una exposición pública pues de lo privado, ¿no? O así. Entonces, digamos que el Ichín llega a Eranos como debate filosófico en 1951, justo en la última charla de Jung, allí, que fue la charla famosa sobre la sincronicidad. Ahí presenta Helmut Willen, el hijo de Richard Willen, que estará hasta 1967 yendo a Eranos y hablando, pero lo que pues lo que tradicionalmente eran las conferencias, hablando del Ichín como un objeto filosófico. Para que realmente empecemos a tener ya el Ichín como una práctica, tenemos que llegar al año 1900, vamos a empezar a decir que el cambio se gesta en el 1987 cuando en las conferencias de Eranos Ritzema dice que va a haber un cambio, que está pensando en darle un cambio a las conferencias. en el 88 un año después anuncia que va a introducir el Ichín como tema principal, básicamente, y luego pues está en el año 90 y 91 con una obra preliminar que habían sacado del Ichín en inglés entre Ritzema y Stephen Karcher, que es un poeta norteamericano, y están como poniendo la prueba dos años en lo que ellos dieron en llamar las mesas redondas de Eranos, de Eranos Roundtable Session. Y entonces, pues allí es cuando en 1992 viene ya la fundación Weihiro japonesa y ya empieza a financiar lo que serían las conferencias de Eranos sobre el Ichín, que tenían dos partes, una por la mañana, que se movían dentro del marco más tradicional de las conferencias de Eranos, eran discusiones filosóficas sobre diversos tópicos tradicionales en Eranos, y luego, pues, por la tarde ya sí tenían una práctica activa de Ichín, que les sirvió a ellos para ir probando también la obra e ir viendo cómo funcionaba. O sea, que era una obra viva, ¿no? Y bueno, pues, de ahí de Eranos, ¿no? Deciros un poco que lo interesante que he descubierto en mi trabajo de investigación en la tesis ha sido como precisamente gracias a Rudolf, porque Rudolf cuando murió le dejó a Shantena muchísimo material. Entonces, yo dije, vamos a coger todas esas cajas y vamos a empezar a sacar material, material. Parte de ese material fue donado al Museo de las Culturas en Suiza y ahí hay muchísimas cosas, hay obras preciosas de Ichín que tenía Rudolf, el rol está ahí también, etcétera. Pero bueno, el caso es que Shantena aún tenía bastante material y pues una cosa, un descubrimiento precioso fue que, por ejemplo, Albina von Keller, que era una discípula junguiana alemana de Jung. Ella trabajaba con algunos clientes que Jung le derivaba, ella vivía en Éranos por aquel tiempo, estamos hablando aproximadamente de los años finales de los 30, primeros de los 40, pues hay, de puño y letra de Albina hay lecturas de Ichín originales que ella usaba en sus consultas de psicología e incluso, por ejemplo, a Rudolf Ritzema que fue psicoterapeuta ella de Rudolf Ritzema pues le le hizo un Ichín y fue de hecho la manera en la que Rudolf se inició en el Ichín a través de ella y ella comentaba que funcionaba la manera de un sueño. Entonces, bueno, pues podríamos estar hablando muchísimo de esto pero básicamente de Éranos porque tiene esa raíz porque es la historia de los que vivieron allí y aún cuenta esa historia y por último porque tiene un espíritu muy psicológico en el sentido de que no es un oráculo que intenta predecir sino que se tiene que leer en clave psicológica. Es más para no es para predecir el futuro digamos, es más para darte aspectos de una situación, ¿no? Es como funciona nosotros decimos que a la manera de un espejo, ¿no? A la manera sincrónica de un espejo, ¿no? Lo que hay dentro hay fuera, ¿no? ¿Alguna cosa más? Llamamos nuestros cursos el espejo del presente. Y ya por último si acaso comentaros que como también lo ha dicho Raúl, ¿no? ¿Cuál es el marco digamos nuevo en el que estamos trabajando ahora con el I Ching? Como estamos rodeados de naturaleza, estamos en un sitio de naturaleza salvaje donde el vecino más cercano está a 30 minutos o algo así y la naturaleza se expresa de manera muy viva trabajamos ahora lo que llamamos I Ching Vivo que es ayudarnos un poco en ese marco de silencio de naturaleza, ¿no? Ayudarnos de ese marco para poder profundizar en los mensajes que nos da el I Ching, ¿no? Y hacer del I Ching pues esa experiencia, ¿no? Vívida, ¿no? Que al final de alguna manera se ensalta en nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí es eso es lo que estamos haciendo ahora básicamente. Y en este momento es una maravilla de verde, después de la lluvia está explotando la belleza por todos lados. Así que si tenéis la oportunidad de hacer un viaje a la Alpucala es muy recomendable. Sí, ahí estaremos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta porque la verdad que la materia es enorme, pero quizá mejor nos preguntáis y ya está. Sí, si queréis, entonces empezamos el turno de preguntas. Si queréis, podéis mejor levantar el dedo electrónico en la parte del zoom arriba, yo lo tengo arriba por lo menos, se puede levantar una manito así para comentar algo o si queréis hacer así, pero como estamos muchos no estará, a lo mejor no lo veo, o sacáis el micrófono y lo decís. Bien, yo entonces para romper un poquito el hielo empiezo yo con una pequeña pregunta. Yo soy usuaria del ching de Richard Wilhelm de toda la vida y al leer esto que me ha encantado porque agradezco profundamente cualquier persona que se dedique a estudiarlo y a transmitirlo, ¿no? Porque es una fuente inegotable. reconozco también esto, la lectura moral del hichín, ¿no? Siempre que echaba tarot o echaba hichín, hichín siempre me ha parecido mucho más moral y entiendo lo que decide hacer el sema y lo que habéis hecho después vosotros. La pregunta es cuando tú tienes el hexagrama ¿cómo hacéis? ¿leís todo palabra por palabra todas las variables y vais escogiendo la que resuene o es más intuitivo? Bueno, vosotros supongo que ya sabéis muchísimo de lo que es una mezcla. Yo diría a los dos. Es una mezcla, sí. Yo diría a los dos porque por un lado hay como una jerarquía de significado en los varios textos. Ah. lo llamamos la imagen de la situación que Villa llama la sentencia que en chino es tuan la cabeza del lectorano. Eso es el núcleo de la respuesta del lectorano. Lo ampliamos, lo alargamos a varios estratos. El estrado siguiente son las líneas mutantes si hay alguien. Y después el hexagrama secundario potencial que es el hexagrama que nace del cambio de las líneas mutantes. Eso también es un impulso. fundamental. De todo eso, pero lo que nos toca, lo que es en el corazón es lo más importante. Sí, y también a mí me gusta mucho también lo que es la sección de los trigramas porque es la configuración energética que está emergiendo en relación a la consulta. A mí me gusta muchísimo. Además es muy imaginar trabajar con los símbolos de los trigramas y luego también nos gusta mucho de hecho cada vez lo estamos haciendo más es relacionar determinados aspectos de los textos con la brúgula del tiempo. Nos parece que es muy interesante porque ahí viene una serie de concordancias que estimula muchísimo la imaginación, la intuición y ayuda muchísimo a que el consultante a lo mejor no hay en la consulta pero luego más adelante pueda trabajar porque genera una riqueza de significado muy interesante. ¿Te refieres a la brújula esto que aparece en la contraportada? Ahí está. sí. Sí, habríamos de hacer un seminario específico de esto. Puede quedar como proyecto. A mí me gustaría ¿puedo hablar? Sí, claro, Raúl, claro. Me gustaría señalar, ahora que habéis mencionado la brújula del tiempo, que es un instrumento noxológico que diseñaron Santena y Ritzema. Aquí se ve, digamos, es una verdadera enciclopedia que también enlaza con ese sentido chamánico que tiene el enfoque del I Ching de Eranos. Solamente contemplar esta brújula del tiempo con todos los conceptos que hay aquí planteados, ya de por sí es una interesante meditación. Y vincular esta herramienta con la relación personal que podemos desplegar con cada hexagrama, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Una verdadera, una forma real de encontrarse en un momento dado, en un aquí y en un ahora con una realidad personal que está ahí desafiándonos, ¿no? de alguna manera. Es algo muy interesante. Ahora, de hecho, perdonar, una cosita sobre la brújula del tiempo. Estamos comenzando a utilizarla en lo que son nuestros peregrinajes que hacemos en el centro como un espejo también de la naturaleza, ¿no? Y te das cuenta de la riqueza que, bueno, es tremendo, tiene, ¿no? Santena, es como un calidoscopio de imágenes, ¿no? Es una maravilla. También quería decir un par de cosas sobre el origen de esa brújula del tiempo. Viene de un encuentro en cerca del año 70 de nuestra era en la dinastía Han. Hay un encuentro de filósofos sabios y funcionarios para armonizar los varios ciclos. Los chinos tienen una visión cíclica de la transformación del mutamento. Del cambio. Del cambio. Y la brújula del tiempo es un resumen gráfico de este encuentro que tiene lugar en el Palacio Real en una sala que se llamaba la sala del tigre blanco. En que los ciclos de los que se llaman solitamente los cinco elementos, pero no son elementos, son fases de transformación de cualquier proceso, los yin o los yang, los ocho trigramas, todos estos ciclos se encuentran y se armonizan en la brújula del tiempo, lo que me hace un instrumento precioso. ¿Y por qué le llamáis la brújula del tiempo? Del tiempo. Bueno, brújula en el sentimiento del inventamiento. Del tiempo por el cambio. Del tiempo por el cambio y por el encuentro de estos varios ciclos de cambio. Y nosotros como seres humanos protagonistas al máximo en medio de todo ese caos, de todo ese cambio, que al final tiene mucho orden, son los ciclos naturales. Un concepto de vivir quizá la vida que a veces al vivir más alejados del campo, sobre el asfalto, con las luces artificiales y tal, cuesta más trabajo vivir. Pero que somos eso. Totalmente. ¿Se podría dar alguna pincelada de cómo verlo? Por ejemplo, si sale materia en el hexagrama y si también es materia. A ver. Sí. En la brújula la posición de la materia está a la derecha y corresponde a la línea que separa el yang del bien, que separa y unir y unir y unir, porque es el punto en que una cosa se transforma en la otra. Todos conocimos ese símbolo del tai chi, ese círculo con una parte negra y una parte blanca que se mueven una dentro de la otra. Y la culminación del yang es la semilla del yang, la culminación del yang es la semilla del yang. Así que si si obtenemos hemos obtenido de hecho el concha nos 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 indica una situación en que el yang ha cumplido su hemisito ha culminado y se está y está listo a transformarse en el yang. La matri está en ese punto en el hemiciclo inferior el yang se svilupa hasta el punto opuesto donde empieza a volver al yang. Por ejemplo si esa podría ser de una manera. muy bonito entonces hay una persona es la escuela internacional de psicología Gabriela es Gabriela Gabriela muy buenos días a todos desde Rosario la República Argentina realmente agradezco muchísimo a CEPA por esta hermosa posibilidad de bueno de esta escuela internacional de psicología analítica perdida en el continente de Sudamérica pero con mucho interés y muy agradecido por esta oportunidad y bueno un placer estoy realmente muy emocionada así que gracias por esta oportunidad de hacerle una pregunta al maestro tengo dos preguntas una es cómo ve él cómo trabaja las líneas mutables cuando son varias mutables cómo las lee porque hay muchas opiniones diversas pero realmente quiero escuchar su opinión y la segunda es cuál considera él qué es lo que le ha impactado a Jun si en sus investigaciones con respecto a Jun hay algún hexagrama que él haya encontrado que Jun le haya dado importancia o algún pasaje de Lichín que a Jun le haya impactado es decir qué es lo que encontró el maestro Shantena a través de sus investigaciones en donde Jun le ha dado importancia o lo lo ha impactado en su vida así que muchísimas gracias por esta oportunidad gracias a ti bueno dos preguntas preciosas muy significativas empezando por las líneas mutantes si hay varias lecturas yo creo es porque hay varias lecturas hay algunos casos en que es evidente que hay como un desarrollo en el tiempo una evolución de la situación el hexagrama del pozo es un ejemplo típico pero hay otras otras veces que no otras veces que las varias líneas como nos despiertan a aspectos de la situación que no son enteramente contenido en la imagen de la situación o sentencia está bien utilizar también el lenguaje de Wilhelm porque esto que a todos nosotros es lo más familiar así que yo creo que tenemos que ser flexibles en nuestro trabajo con las líneas mutantes y coger lo que suena lo que rodando las palabras en el corazón nos toca y por Jung el hexagrama bueno es su trabajo con el tripode el caldero que es tan espectacular tan bonito más sí y yo diría que solo un genio atrevido como Jung puede hacer esto preguntar a Li Ching sobre qué me dice de yo escribí una introducción maravilloso texto que produce también en sus palabras el concepto de sincronicidad demoniado pues yo muchas gracias muchas gracias vas cruz yo te quería preguntar tú has publicado la tesis sobre la técnica oracular en psicoterapia no la tengo publicada lo que hay en este libro es como el cogollito de la tesis y hay un par de versiones en éranos pero no no la tengo publicada ahora estaba pensando porque hay bastante gente que me está preguntando y sí estaba pensando hacer una publicación hay gente que está preguntando a cruz de hacerla en inglés sí 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 en cuanto ya sabes porque ahora mismo estamos también con con mucho lío estamos con el pues eso prácticamente presentando el libro todavía estamos también con lo del centro muy involucrados pero en cuanto saque un poquito más de tiempo como ya me lo ha preguntado gente por un lado y otro creo que sí que me voy a lanzar a hacerlo yo lo lo he usado claro pero muchas veces indirectamente yo como psicoterapeuta he preguntado porque me sentía que no que no que no veía bien y sí que indirectamente lo he usado mucho y alguna vez pero no así como una práctica continua en la clínica y me parece súper interesante es que es muy interesante y es que de hecho para mí fue una sorpresa preciosa el ver cómo estas mujeres porque además tú ves que en la historia de Lichindera está sobre la base de mujeres muy potentes y muy creativas y grandes mujeres yo diría no solamente está Albina está también Edith Geff que fue una gran educadora y psicopedagoga gente que bueno pues que que ya estaban dando ese uso y además gente de la confianza de Jung también me parece tan precioso eso sí sí mucho las madres raíces sí las llamaba Rudolf las madres raíces de Lichindera me parece una preciosidad vamos muy bonito sí señor bonito si es que un poco con lo que también te pone en contacto Lichindera no sé es con toda esa parte femenina más vivida al interior sabes en la cocina en el jardín en pues fuera a lo mejor fuera de las conferencias el resto del año mientras que se preparaba todo eso el día a día y bueno francamente tiene muchísimos aspectos muy interesantes que te devuelve este libro de lo que es la historia de Eranos yo creo que la complementa sabes que claro que sabemos muchísimo en las conferencias y de la maravilla y de bueno pues de los grandes mentes que estuvieron allí y las maravillas que hablaron y que publicaron pero es verdad que paralelamente existía una base nutritiva en el día a día formada por mujeres muchas de ellas y muchas de ellas practicando lichín además sí tengo que decir que esta dimensión convivial de Eranos la convivencia es lo que a mí personalmente me conquistó completamente y fueron años muy felices que viví ahí y el espíritu del trabajo era que alguna vez las ideas más creativas emergían en la cocina a pasar a la medianoche con una botella de vino o saltando en el lago a la mañana a la mañana temprano Eranos tenía esa dimensión más íntima más convivial que nutría de la visión creativa Rodolf tenía una parte muy femenina de hecho y también me gustaría hablar de Catherine Ritzema que era su mujer aparte de su gran apoyo no solo eso fue mucho más y fue una de las madres raíz de lichín de Eranos ella se introdujo a la práctica de lichín a la misma vez que Rudolf y de hecho tuvieron intercambiaron y vivieron juntos bueno pues la mayoría del tiempo esa aventura y Catherine fue también un punto de contacto con Olga porque Catherine era música pianista y clavisembalista y Olga era muy apasionada de música y fue inicialmente en un encuentro musical que se juntaron con Olga bellísimo tenemos entonces ahora dos preguntas Olivia creo que estaba primero y después Fernena yo más que una pregunta quisiera compartir lo que estoy viviendo en esta presentación me alegra mucho que que Gonsa la haya organizado tengo el libro desde el 2019 y he llegado un poco a odiarlo casi porque no sabía qué hacer con él en inglés precisamente entonces pues en este ratillo creo que estoy ya aparte de que ya he comprado el español que espero que me llegue pronto la traducción y que haga este infinito pues me ha dado la impresión de que empiezo a relacionarme con el libro de otra manera ¿no? wow porque con mi torpe mentalidad occidental pretende entender más que experimentar quizá más que vivenciar creo que la cosa va por ahí ¿no? como dejar rodar al libro como me da la impresión y luego claro como estará en español pues ya no me voy a pelear con él sino que voy a dejar que emane que emane significados en mi experiencia del momento en el que me ponga a consultar ¿no? y luego me ha interesado mucho que el y-chin no sé qué señora dijo que el y-chin funciona de manera a la manera de un sueño claro es decir la idea que tenemos más de que el y-chin es oracular no que es un momento de conexión con algo que está ahí que es lo que hace el sueño mostrar lo que está en el sustrato de la experiencia ¿no? sí entonces claro creo que es muy importante lo que planteáis porque varía un poco la perspectiva que habitualmente se tiene el y-chin ¿no? como buscar una respuesta de lo que puedo esperar más que a través de mi experiencia a ver qué surge en mí ¿no? o algo así de acuerdo a lo que yo elijo ¿no? licúa más la imagen porque como no te puedes agarrar a la enseñanza moral entonces te obliga a quedarte con la imagen de tener o lo grande pero entonces era muy grande no hay capacidad te obliga más a quedarte ahí es una experiencia para mí es complementaria como amo tanto al otro creo que podré amar a los dos estaría muy contenta sí bueno pues eso quería agradeceros porque ha servido de mucho este encuentro para mí ha servido de mucho bueno muchas gracias que nos explicara sí claro solo era eso gracias no que va pero como que es como que que va mi santo chica oye pues ahora que me lo planteas habrá alguien tiene el micro estoy más pendiente de los años que del santo por favor alguien tiene el micro abierto entonces solo tiene la palabra Fermina ese es el tema es en julio yo creo que sí chica Carmen por favor podrías cerrar el micrófono oye perdona que es que estoy viendo una cosa en internet entonces Fermina tienes la palabra sí gracias bueno buenas tardes de Sevilla y encantada de volveros a ver nuevamente encantada hace dos años que estaba esperando este libro y por fin lo podemos tener ¿no? y bueno pues yo mi experiencia va un poco también en la línea de las dos compañeras yo es al revés yo estaba ya un poquito enfadada con el ichín de Wilhelm porque llegó un momento en que por dentro ya me comía un poquito cuando empezaba era un hombre la hija menor la hija mayor no sé qué entonces todo esto ya me sonaba como un poquito así como antiguo como patriarcal necesitaba otra cosa y entonces estaba esperando mucho este libro y la verdad es que bueno no sé nada de él es decir llevo utilizando el ichín durante años pero confieso que no sé nada de ello me he comprometido conmigo misma a que este verano sí que me voy a leer todo lo anterior antes de empezar con los hexagramas aunque ya lo he utilizado pero creo que es necesario leer toda la historia porque por eso claro es la ignorancia pero sí tengo que reconocer que cuando me lo eché por primera vez este libro dije wow no sabía que existían tantísimas palabras de dónde habéis sacado tantísimas palabras para definir cosas después vi las letritas rojas y las letritas negras y yo decía ¿para dónde me voy? para las rojas estas eran las importantes para las negras detrás en fin que era como como un bailar ahí dentro y entonces yo lo que os quiero preguntar porque mira yo las capas de significado ¿vale? cuando empezamos por el núcleo y decimos nombre del hexagrama bien ahí vamos adentrándonos ¿no? imagen de la situación bien también trigrama inferior y superior bien se va dejando andar y lo que llega llega líneas mutantes claro una línea mutante bien pero me encuentro que aquí hay algo que en el otro y si no había que son todas las líneas mutantes y yo digo leo todas las líneas mutantes y entonces ya cuando llego en todas las líneas mutantes al campus de significado digo aquí muero me rebasa de verdad no sé y digo bueno no sé si tendrá que venir a otro momento si me paro digo me quedo con lo del principio entonces bueno vamos conociéndonos un poquito yo creo que en este verano cuando lea la parte toda la primera parte pues no me vendrán otras cosas pero ¿qué hago yo cuando llego a esas de todas las líneas mutantes con todo eso? bueno yo te voy a decir algo seguramente se han tenido a pedir algo también yo creo que es muy correcto hay que ir poco a poco ¿sabes? hay que ir construyendo la relación con él el I Ching es un maestro y como tal la relación es compleja a veces a veces tenemos muchas ganas de ir al maestro a veces no o sea ese ritmo que tú estás marcando es perfecto cada persona marcará el suyo propio e irá creando su propia relación con el libro ahora claro estás entrando en un mundo de palabras chinas de acepciones de chino primitivo podemos decir y en principio sí puede parecer mucho demasiado pero yo creo que si tú vas dosificando vas poquito a poco y en principio oye me quedo con esto que es lo que me gusta por ahora lo que me dice más a partir de aquí ya es un calipucheo pues paro es correctísimo sabes cada persona tiene su forma de usarlo su forma de construir una relación con él ¿no? de ir al maestro diría yo ¿tú qué piensas? absolutamente de acuerdo y por eso yo creo expresión de esa indicación de confiar en lo que resuena confiar en tu intuición de lo que te habla a primera vista del texto y luego añadir todo lo que quieres pero lo que lo que te toca inmediatamente eso es una idea de presión como la imagen de un sueño ¿no? sí como un sueño como un sueño es un sueño lo que va hablando ¿no? esa voz interior cuando surge en tipo ¿no? que resuena de todas formas supongo que estos retiros que estáis haciendo también las alpujarras pues serán maravillosos para irse adentrando también ¿no? en ello sí porque el libro bueno es verdad que es un libro de mil y pico páginas hay muchas palabras ahí pero básicamente es eso y es ir enseñando a cada uno que que se exprese libremente que mantenga una relación libre con él ¿vale? que confíe muchísimo en su intuición básicamente porque al final lo que realmente la imagen que te da el y chin es la imagen de tu propio maestro ¿sabes? entonces es ir un poco ¿no? trabajando dentro de esa sensibilidad de ese cuidado ¿no? también es lo que hacemos básicamente y luego bueno pues temas a lo mejor más concretos como el de la brújula del tiempo que lo estamos ahora trabajando un poquito más y que nos parece que que casa muy bien con la naturaleza y con el entorno del lugar ¿no? y que puede dar como una capa de profundidad a la lectura a la bueno al trabajo ¿no? y poquito más o sea poquito a poco pues muchísimas gracias porque la verdad es que es una indicación yo creo que lo de la brújula del tiempo es algo para mirarlo y que me y que me llama para investigar un poquito ¿no? y que bueno que estamos en época de tránsito del wingen al rojo del negro al rojo del negro al rojo del negro al rojo claro como yo ¿no? de los libros negro al rojo pues claro ese es el trabajo gracias nada a ti Fermina chao ahora entonces cuatro intervenciones más cuatro preguntas más ¿Mónica? vale gracias el libro de las mutaciones que es un poco lo que a mí más me llamó la atención cuando lo recomienda Jung ¿no? en su momento fue por ahí que me me invitó a acercarme y que ustedes hablen esta parte de los ciclos ¿no? y del tiempo ¿no? y de esos cambios me parece que en su esencia es así como también me tranquiliza el que todos estemos un poco confundidos como acercarnos un poco como prevenidos con las otras compañeras que han hablado esto también me tranquiliza pensé que realmente era que era demasiado yo occidental y quería cogerlo todo el significado y todo el simbolismo entonces me alivia el que también le doy mucho peso al resonar del corazón esto me parece fundamental ¿no? y me ayuda también porque solo lo he usado de manera personal no en la clínica y siempre me llama la atención a pesar de lo complejo que me parece pero de lo que han nombrado Cruz que nombraste esta parte de los trigramas ¿no? y que y realmente con la dificultad que tengo para para tener o la dificultad de querer darle el significado siempre me alivia el quedarme como habían nombrado también mis compañeras con la imagen pero lo que más me ha ayudado es a veces la imagen de los trigramas ¿no? me quedo con el trueno me quedo con el lago me quedo con la montaña y esto como tan simple no sé me hago una imagen y esta como que es la que algo me deja más potente ¿no? frente a como decía Fermín a esto del hijo o del padre o del noble o de tal pues uno va diciendo bueno pues miremoslo arquetipalmente a ver qué es la cosa que funciona bueno en fin uno da rienda suelta a la creatividad ante la ignorancia pero quería que pudieras bueno adelantar algo con respecto a cómo relacionar esos trigramas ¿no? y esas imágenes gracias vale gracias a ti mira hemos hecho una cosa nueva en esta traducción ha sido que hemos apostado después de hablarlo muchísimo por una forma verbal por una acción a la hora de definir los trigramas ¿por qué? porque nos parece que evoca muchísimo el proceso bueno pues el proceso de 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 trabajar con el trigrama ¿no? el trigrama es así como algo vivo ¿no? si tienes por ejemplo el trigrama arriesgar suponte ¿no? que el símbolo es el agua pero tienes arriesgar entonces es como a que te ves perfectamente en el borde del acantilado ¿sabes? es sientes esa ¿no? es como muy luminoso también el usar la forma verbal ¿no? entonces hemos querido al usarla y de hecho Raúl está por ahí y fue una cosa que hablamos con él ¿no? porque bueno él como fan que se ha presentado de Li Qin también quería saber porque al final habíamos pensado en hacerlo así ¿no? y ahora de hecho estamos cada vez más contentos porque también nos parece que aparte del símbolo que es precioso y es de esa imagen ¿no? el verbo te permite entrar en relación con el símbolo de una manera muy clara ¿sabes? y entonces ahora por ejemplo pues cuando ¿por qué te decía que a mí me llaman tanto los trigramas? porque precisamente es algo que está ocurriendo en ese momento ¿no? a nivel interno y a un nivel externo ¿no? entonces está muy bien porque como siempre hemos dicho que Li Qin trabaja como un espejo de la situación o del presente pues tenemos esos dos niveles interaccionando y además de una forma como muy activa activándose ¿sabes? y a mí me gusta mucho básicamente luego efectivamente ya podemos entrar en eso en el hijo la hija yo no sé qué y tal y bueno podemos enriquecerlo y alguna vez probablemente nos va nos asombraremos y y será muy concreto y diremos la hija anda si yo estoy preguntando por esto ¿no? y te dirá la hija menor ¿no? pero a nosotros lo que nos gusta mucho es el poder sentir ese trigrama su energía viva su energía corriendo activándose ¿no? y el hecho de que hayamos puesto los verbos para nosotros ha sido muy interesante y vemos que funciona muy bien a la hora de trabajar entonces yo te diría un poco por concretar que el símbolo claro que sí y utiliza también el verbo que es el nombre para empezar a interaccionar y a tener una relación con ese símbolo ¿sabes? porque es el agua arriesgar arriesgar en el agua madre mía me voy a tirar por un barranco ¿no? por ejemplo es como que es muy fácil ¿no? se activa mucho el significado así la imagen ¿no? gracias nada a ti creo que era Cristina no sé si voy bien de orden pero creo que era Cristina 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 sí buenos días y gracias buenos días una pregunta que depende mucho lo que se le pregunte a Li Chin claro sin embargo justamente me refiero a lo que mencionó Mónica ahora mismo que lo había utilizado que lo ha utilizado sobre todo de forma personal ahora me refiero a una consulta me refiero nuevamente a Jung a las consultas al análisis lo que ustedes dicen sobre una respuesta de la parte interna externa mi pregunta es la siguiente comprendiendo que depende de mi pregunta sin embargo ¿a qué contesta el I Ching en una consulta analítica a la situación que está en este momento que es lo que hay entre el analizando y el analista a esto que sucede en ese cuarto en esa habitación o me contesta a mí como analista que es la que lleva el lleva no sé pero en fin que está en ese análisis me cuesta creer que el I Ching conteste sobre el analizando a mí me parece casi como una falta de respeto del I Ching que se vaya a meter con el analizando yo no sé ¿a quién contesta el I Ching? en la psicología en la consulta interesante pregunta mira contesta a todos pero claro que cuando haces una consulta de I Ching en un contexto terapéutico es el propio paciente o el propio consultante el que hace esa pregunta contigo ¿vale? eso eso es fundamental nunca lo hubiera pensado o sea que estamos juntos haciendo eso con el I Ching eso es por ejemplo un día una sesión la dedicas a eso hay algún aspecto por ejemplo que quieres trabajar lo consensúas que la persona está de acuerdo ella hace el I Ching excelente eso nunca me lo imaginé claro entonces ahora sí te encaja ¿verdad? ahora sí me encaja porque me parecía que era una falta de indiscreción que yo vaya ahí a preguntar y no quiero que el I Ching me lo conteste no sé ideal que va totalmente de acuerdo contigo cuando estás lo consensúas lo hacéis y trabajáis un aspecto ambos ya ya muchas gracias de nada un criterio general con el trabajo con el I Ching el I Ching responde a la persona que ha puesto la pregunta la pregunta la pregunta sí así que yo puedo preguntar sobre mi relación con otra otra persona sí o preguntar sobre otra persona relación conmigo por ejemplo ¿sobre otra persona? ¿cómo es la relación de esa otra persona conmigo? por ejemplo esta persona que sabes qué opina de mí o qué tal jamás eso no pero bueno si ya lo sabes tú como el trabajo clínico es así el trabajo de terapia es así siempre siempre consensuamos con la persona con el cliente y trabajamos aspectos que podemos interpretar juntas o no pero ¿vale? siempre estamos así bueno gracias me parece muy interesante que lo hayas preguntado para que no quede la duda ahí sí ahora Raúl sí la vamos la intervención que acaba de ocurrir viene muy al caso un matiz bueno dos matices que yo quería aportar desde mi experiencia con esta obra en primer lugar decir que la la intervención de Shantena en esta traducción va más allá de lo científico y de lo y de lo académico porque no olvidemos que bueno él para quien no lo sepa sobre todo fue un académicamente hablando sobre todo es un astrofísico él formó parte del del equipo que descubrió los agujeros negros de hecho tiene varios libros publicados sobre sobre los agujeros negros pero todo exclusivamente en un plano científico y también claro no podríamos olvidar todo lo que eso significó dentro de la física cuántica Shantena es un gran conocedor de la física cuántica la física cuántica aportó a la digamos a la cultura o a la al paradigma postmoderno una nueva visión de todo de las leyes de la física de la conciencia humana de todo y todo eso está presente también en esta traducción todo lo que lo que Shantena digamos significa en el desarrollo del conocimiento del siglo XX en su comprensión y alto conocimiento del mundo cuántico eso también está presente en este Ixin y por lo tanto el Ixin de Eranos obedece también o es hijo de una conciencia nueva una conciencia nueva en una dimensión colectiva y eso nos lleva también ese es quizás digamos el gran salto no sé si llamarlo evolutivo no sé hasta qué punto ese término nos puede ajusto pero bueno ese ese gran salto que hay entre el Ixin de Willem y este nuevo Ixin pero aparte también lo apuntaba Shantena en su intervención anterior también es muy importante comprender que el Ixin de Eranos no solo nos posibilita un encuentro personal sino que hay otra dimensión es también un encuentro interpersonal la vivencia comunitaria de este Ixin aporta muchísimo por eso estos encuentros formativos donde en ese enclave maravilloso que es el espíritu del valle el lugar el refugio de montaña de Shantena y Cruz en la Salpujarra esos seminarios que ya estamos organizando allí nos permiten vivir esa realidad interpersonal comunitaria del Ixin que también es muy iluminadora no quería dejar de destacar ese digamos ese gran aspecto de este Ixin de Eranos que a mi modo de entender es una de las obras más importantes que se han publicado ya en el siglo XXI a nivel ya lo que es colectivo a nivel como conocimiento colectivo solo quería matizar eso wow ahora que hacemos bueno tal vez puedo añadir a eso un par de palabras Raúl el paralelo más significativo en mi opinión entre física cuántica y trabajo con el Ixin está en esa correspondencia que Volkampalio y Jung tuvieron por un cuarto de siglo profunda profundo trabajo en que el digamos el lado de la física cuántica había des des hecho la noción de materia así como tradicionalmente la tenemos como algo solo objetivo y ahí fuera y por el lado psicológico la noción de sincronicidad rompe la separación entre mente y materia y me señala la no no que es muy interesante eso que estás diciendo Jung y Pauli trabajaron profundamente sobre eso Pauli escribe en algún lugar como la distinción entre materia y mente es algo sobrepasado es algo superado encontrar un nuevo lenguaje que sea al mismo tiempo un nuevo lenguaje psicofísico que sea al mismo tiempo en brasa la mente y la materia es el fin el último como dice Pauli al que y Jung podrían decir exactamente lo mismo fin el último al que nuestra correspondencia aspira eso como lo verías digamos en la obra yo pienso que fundamentalmente es también que esta obra te permite que cada lector sea el propio traductor digamos el que interpreta esto es interesante a lo mejor distintas los ojos ven distintas cosas algo así todo esto yo creo que en el libro se plasma en eso podemos de manera un poco libre decir que la consultación de Liching es como una experiencia de física cuántica en que una multiplicidad de posibilidades colapsa en una en una en una bien definida y depende de los de como de quien la mire ¿no? bueno bueno nos quedan dos últimas preguntas y es María Mora y después es Juan Carlos bien bueno primero que todo agradecer a la SEPA y a Concha que hayáis organizado esta presentación y a Cruz Mañas ya Santena vuestro trabajo tan tan impresionante y yo lo que quería solo era una pregunta que es algo que desde que leí en un en uno de los libros de Jung habla hay un momento que aparece un dibujo y él habla de Liching y cuenta algo sobre unas leyendas que estaban en el origen de Liching entonces en estas leyendas en una de ellas se decía algo de que había salido esa especie de dibujo se había encontrado era como un plano o tal de Liching se había encontrado en un río entonces me pareció muy sugerente esto en un fraccio precioso el que Liching en el origen fuera algo que hubiera salido de un río y ahora cuando estábamos hablando y estabas contando cruces de los trigramas que decías energía viva corriendo me venía la imagen de este río que estaba posiblemente en el origen de Liching como leyendas como una imagen simbólica de algo con natural y que tiene que ver con la esencia de Liching y entonces solo quería saber si sabíais algo más de esto porque no he encontrado nada en ningún lado en la tradición china hay la leyenda que Fu Xi el primer emperador recibió las imágenes de los hechos ocho trigramas en el carapaz de una tortuga en el caparazón en el caparazón de una tortuga que salió del del agua del río amarillo por eso por eso él comentaba lo del río pues nada me quería preguntaros por eso porque me quedé con ganas de saber algo más y digo bueno pues igual ellos me pueden porque lo vi lo vi esa imagen del río detrás de toda esta sucesión de imágenes que aparecen en el I Ching cada vez que te lo tiras y cada vez que vas buscando cuál es tu imagen y es es muy es muy conectado con el origen del I Ching porque los el rey Wen el mítico autor del I Ching mientras estaba encerrado en una prisión bajo tierra tomó los ocho trigramas de Fouchy del primer emperador les combinó dos a dos uno a uno a formar los 64 exactas así que esa imagen es fundante sí es una de las imágenes fundadoras gracias por traerla es muy bonita gracias y ahora Juan Carlos perdón uy ahora hola buenas tardes a todos un abrazo bueno quisiera decir dos cositas una aclarar una cosa que estamos todo el rato hablando del paso del I Ching de Wilhelm al magnífico trabajo que habéis hecho yo solo quería decir que hay un trabajo intermedio que quizás es que no se ha conocido y es que se hizo aquí en Cataluña en Ediciones Atalanta el I Ching el libro de los cambios que es la primera traducción directa del chino castellano e incluye el comentario de Juan Biv esta es una obra extensa incluso ahí me llamó mucho la atención porque los nombres de los hexagramas también cambian y hay matices no es lo mismo decir el caldero de tres patas que el tripo de ritual es un trabajo muy interesante de conocer sobre todo si no alguien que se quiera leer lo que había antes es importante conocer esto pero claro lo vuestro no es solo una traducción y algo eruditísimo sino es que esto es fruto de un trabajo interior de la psique vuestra y de muchos entonces esto es ya el top del top pero quería mencionar eso sería la tercera obra esta espumbre de lo que tenemos publicado en castellano acá yo quería comentaros una experiencia personal que he tenido a lo largo de los años a ver qué opináis vosotros y es que las pocas pocas veces que solo me ha salido en la consulta para mí o para otros un hexagrama es decir solo líneas fijas que estadísticamente es como muy difícil y me lo he encontrado más de una vez mi conclusión es lo que ahí sale es que eso va a misa es que es que vamos o sea se puede abrir la tierra es que no hay más y vamos quería saber qué opinabais lo último que ha pasado en mi vida en concreto ha sido pues algo banal de ciudad es decir un contrato de alquiler vale con un precio acordado y cuando recibo el contrato resulta que era otro precio más caro la pregunta fue dios mío esto me implica tiene que implicar que habrá que compartir porque si no no se llega y haces la consulta porque era emocionalmente aquello muy así y me surge la necedad juvenil vamos a ver perdona claro consultando en este caso el libro el Jijing el libro de Atalanta que a mí me dio la respuesta o sea que decía es que es absurdo que preguntes esto porque me lo dices claro es que habíamos entendido mal el redactado del contrato o sea hasta eso tiene una respuesta clara y lapidaria o sea no hay más entonces claro esa es mi experiencia claro única vosotros como lo veis cuando sucede esto que solo es la respuesta es un solo hexagrama y no hay más pues como tú lo ves ayer tuvimos una sesión de Jijing y nos salió solamente un hexagrama y dijimos esto a misa vale gracias gracias para señalarnos esta otra edición no si si pero esta si si la conocemos lo que pasa que mira a mí me gustaría deciros una cosa porque yo es que tengo mucho tengo mucho amor a Rudolf Ritzema y me gusta mucho también entenderlo como una persona muy adelantada a su tiempo imaginar que él empezó en los años 50 ya a hacer esto a coger el chino primitivo y empezar a buscar en diccionarios que él tenía él estaba trabajando en Holanda en una en la Brühl que era una bueno una casa de libros una editorial y empezó a hacerse con antiguos diccionarios chinos y él empezó a a sentir la necesidad de crear esta obra imaginaos estamos hablando pues es que hace muchísimo tiempo y él empezó a hacerla en solitario luego ya fue uniéndosele más gente que por cierto James Hillman estuvo también en las primeras fases de Li Qin trabajando con él y claro es que este señor tenía este y Qin listo en 1987 es el primero entonces a mí es una cosa que me emociona también que de alguna manera sí que esto sería ya para otro día quizá yo creo que no fue bien entendido fue un adelantado a su época es mi sensación y claro que es verdad que en castellano está esa edición antes y tal pero que es preciosa y de mucho valor y todo eso pero lo que sí es como que el espíritu del tiempo de ahora es más que hagamos esto pero imaginaos aquel momento es que me parece audaz me parece algo muy encomiable increíble de mucho valor que quizás no hubiera sido entendido por el público en general entendido en lo profundo claro que de hecho no fue no lo fue sí cuando el hecho llevó el y chin a las conferencias hubo una fractura hubo gente que se salió se fueron a monte verita enfrente y se hizo los amigos de éranos que duró muy poquito tiempo porque claro es que hemos evolucionado a nivel colectivo o nos hemos transformado muchísimo en los últimos años estamos viajando a una velocidad increíble como colectivo y cosas que no estaban listas en 1988 o sea perdón en 1988 o 1990 ahora lo vemos y es como muy natural pero fíjate el señor estaba ya haciendo eso en 1950 así que me parece que fue un adelantado y yo la verdad es que no sé me agrada también que hayas dicho eso Juan Carlos para un poco que darle este pequeño reconocimiento en este contexto nuestro además también muy bien muy bien gracias muy bien pues llegamos hasta hasta aquí ha sido un placer teneros para siempre vuestra casa es la sepa por supuesto gracias y muchísimas gracias por todo vuestro trabajo es una preciosidad un regalo para para todos y al resto pues muchas gracias por asistir y bueno nos vemos en la próxima esperamos un seminario estaría bien entonces vamos a hablar vamos a hablar los tres que gracias por vuestro cariño por vuestra acogida tan cariñosa y bueno pues hasta pronto vale un abrazo chao muchísimas gracias 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 a luego